Se autorizan las aplicaciones, va a haber un registro, tiene que tener el carnet oficial, tiene que tener un seguro, hay un fondo para movilidad justamente vinculado a este tipo de aplicaciones, van a estar georreferenciadas, es decir, hay orden, hay control vinculado a las aplicaciones que por supuesto se debe seguir sosteniendo. Y por el otro lado, taxis y remises en igualdad de condiciones porque una cuestión central se exime de todas las tasas y de todas las cargas impositivas que tenían los taxis y remises, que eso hacía que fueran más costosos. Pero además, otra cuestión muy innovadora, que lo que se va a establecer ahora es la tarifa máxima para los taxis y remises, pero los taxis y remises van a tener la oportunidad de conversando con su cliente, de poder establecer una tarifa menor, razón por la cual eso también va a llevar a una buena competencia con las aplicaciones. ¿Cómo se va a fijar esta tarifa máxima? Esto lo hace el Ejecutivo, como lo ha hecho hasta ahora, a partir de lo que es la bajada de la bandera o la cantidad de horas. Pero lo que pasa es ser una tarifa libre con máxima. ¿Pero el municipio va a tener intervención también en esta tarifa? En la tarifa máxima. Hoy la tiene, ustedes saben cómo es hoy el sistema. Hoy el sistema es, no es solo la tarifa máxima, sino que es la hora, cuánto significa y no se puede, el mecanismo que tiene el taxi marca 1.500 pesos. ¿Cuánto paga el cliente? 1.500 pesos. ¿Qué es lo que va a poder hacer ahora el cliente? El cliente va a poder, no va a pagar más de 1.500, pero si antes acordó con el taxista o con el remisero, que hasta ese lugar puede ser 1.200, lo va a poder hacer. ¿Hay alguna prohibición dentro de este mensaje que se va a aprobar para el tema de las motos? Absolutamente, eso muy claro, no solamente que no está autorizado, sino que está prohibido todo lo vinculado a motovehículos.